¿Qué es lo que no debe comer tu perro? Te lo explico en un minuto. Aunque todas las razas de perros descienden de los lobos, los perros domésticos no son lobos. No debes darle carne cruda ni huesos, ya que no digieren bien la carne cruda y su sistema digestivo puede obstruirse con los huesos. Ni siquiera los lobos se comen los huesos de sus presas, así que no hay razón para darle huesos a tu perro. Los perros no metabolizan bien las grasas ni la sal, pueden provocarles obesidad y los alimentos salados una pancreatitis. Recordemos que los mamíferos desarrollan intolerancia a la lactosa naturalmente en su etapa adulta, por lo que los lácteos les provocan diarrea y gases. Es peligroso darle café, té o chocolate debido a que contiene teobromina, un químico que resulta tóxico para mamíferos que no cuenten con las enzimas para metabolizarlo. La mayoría de las frutas y verduras le caerán muy mal a tu perro, debido a que los perros no metabolizan bien los carbohidratos ni la fructosa, y en caso de frutas como uvas y pasas les provoca una falla renal. Claramente tampoco debes darle alcohol, ya que esa sustancia es nociva para los órganos incluso del ser humano. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.